Los alcaldes de los cantones de Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Coturús participan en el séptimo Congreso Interamericano de Residuos Sólidos que se realiza en Ecuador. Viajaron el domingo y retornarán hasta el sábado. Según explicó José Rojas, alcalde de Buenos Aires de Punta Arenas, actualmente están unidos para trabajar en la búsqueda de una solución para los residuos sólidos de la zona, de ahí que piensan en la necesidad de contar con un relleno sanitario para los cinco cantones. Este foro, en el cual están participando en Ecuador, tiene como común dedicado a dar a conocer y evaluar los avances del sector, relativos a temas que van desde la implementación de políticas públicas hasta la aplicación de tecnologías de tratamiento, remediación y disposición final. Los cinco exactamente que estamos específicamente con la idea de hacer a través de la región un relleno sanitario, ¿para qué? Para tener un poco más de conocimiento, transferirlo a la administración y de esa manera poder tener un relleno sanitario exitoso y modelo en la región sur. Y es que en un inicio en Buenos Aires pensaban en tener un relleno, pero debido a que el Ministerio de Salud no da permiso para que se haga uno en cada cantón, tomaron la decisión de unirse. Bueno, Buenos Aires no es que descarta el tema del relleno sanitario y en eso tengo que ser claro, no es Buenos Aires, el tema es un tema de ley, es un tema de ley de salud que existe donde tanto el Ministerio de Salud ha definido de que no es factible que ellos den permiso para que se desarrolle un relleno sanitario en cada cantón, eso no es factible. Entonces, basado en esa situación ya nosotros hemos tenido varias reuniones con la gente, con el director regional del Ministerio de Salud, nos ha estrenado esto, aparte de eso lo ha estrenado las jefaturas del Ministerio de Salud, de la ministra, etcétera, y nos han dicho vamos a dar permiso máximo dos rellenos sanitarios a nivel regional. De ahí que hasta viajaron ya a Santa Cruz de Guanacaste para conocer la experiencia. Nosotros hemos estado viendo experiencias, estamos trabajando para ver la posibilidad de que en uno de los cantones del sur se construya un relleno sanitario donde todas las municipalidades del sur puedan llevar sus desechos óleos, sus desechos óleos seleccionados. Todas estamos trabajando en cómo manejar el tema de reciclaje, como en estos momentos tenemos la experiencia de Pérez de León, también Buenos Aires, Cotobrú, Corredores y Golfito y OSA estamos trabajando en el tema de reciclaje para que lo que vamos a llevar al depósito final va a ser realmente los residuos que ya no se pueden reutilizar. Entonces, sí estamos trabajando en eso, ya estos días estamos viendo un relleno sanitario que tiene la Municipalidad de Santa Cruz, que es un parque ecológico ambiental muy interesante. Precisó que están trabajando el proyecto que sería financiado por Jude Sur.